no lo llegan a entender, les da coraje a lo mejor de ver algún vídeo mío en el que salgo explicando cosas que son básicas o que me puedo equivocar también porque soy una persona, también me puedo equivocar pero muchas veces que explico cosas que son básicas para el que lo sabe pero claro, yo el 90% de la gente que me sigue no son ganajeros, son gente de ciudad tengo muchísimas urbanitas y no tienen nada de malo que yo a esas personas intento explicarle un poco las cosas o enseñarle las cosas que hago que le recordará cuando vivían en su pueblo, cuando iban de verano a su pueblo o lo que sea pero hay gente que le da coraje y no lo entiende la gente de campo se mormo bruta y de verdad me gustaría explicarle que esto para mí es un trabajo a fin y al cabo que esto es un trabajo, si no, no lo haría, si esto no me dejara dinero no lo haría yo no voy a vender a la papeleta como la mayoría de la gente que anda en redes sociales que vende a la papeleta de... no, yo es que me dedico a ustedes yo... pica pica coño por lo alto la chapa yo me dedico a ustedes porque me gusta enseñaros porque yo a ustedes no, los hacen porque te pagan y ya está pero que no tiene nada de malo no tiene nada de malo alguien va a trabajar si no le pagan yo creo que nadie, ¿no? nadie trabaja por amolarte y yo creo que es comprensible entonces hay muchas veces que me puedo equivocar en muchas de las cosas que yo explique me puedo equivocar como una persona muy buena que soy pero que no sos de coraje si no lo queréis ver, no lo veáis hay muchos ganaderos que sí lo ven, le dan a me gusta te comentan te dan su punto de vista si te has podido equivocar en algo pero no le da coraje porque entienden que al fin y al cabo esto es un trabajo para ti o sea, yo estoy grabando vídeo pero yo estoy trabajando porque esto a mí me deja dinero y por eso lo hago si no, no lo haría lo vuelvo a repetir entonces tiene que entender que yo algunas veces pues explique cosas simples que son simples para ustedes porque la veis mamá porque andáis con el canal y sabéis lo que es y que otras veces me equivoque que también tengo derecho que soy de una persona ¿nos entendemos? no nos entendemos pero me da mucho coraje porque hay muchos compañeros que en vez de a lo mejor apoyarte y decir coño, pues mira este chaval se está ganando cuatro perras ahí y está juntando un puñadino cabra coño, pues vamos a apoyarlo aunque me guste más o me guste menos pero vamos a apoyar compañeros es lo que yo haría y es lo que hago porque sigo a toda la gente e intento ver los vídeos de todos los compañeros me gusten más o me gusten menos pero es mi manera de apoyarlos la única manera que tengo de apoyarlos pero claro no somos todos así hay gente muy bruta la gente de campo pues hay algunos que son muy brutos pero bueno espero que con esta explicación puedan llegar a entender que yo no es que me las quiera de entendido ni yo quiera saber más que nadie ni nada es que el 90% de la gente que me sigue son gente que no entiende de esto y muchas veces me equivocaré pero que lo hago al fin y al cabo porque tengo que ganar perra ¿me entiendes? y tengo que hacer vídeos y enseñar y hablar de cosas de esto porque es lo que me deja perra yo creo que es fácil de entender ¿no? y eso lo digo señores porque es raro el día que no me habla alguno que es compañero o un tío de campo lo que sea o que tiene ganado y es raro el día que ya deja de grabar vídeos dedícate a tu ganado y deja los vídeos deja la tontería todos los días no entendéis que esto es lo que le da de comer a mi casa ¿me entendéis o no? que si me llevo 400 euros también para mi casa con los vídeos que digo yo que no estoy haciéndole mal a nadie ¿no? y al que no le guste que no lo vea y ya está yo no puedo decir otra cosa es así ah señores hoy me ha abandonado el cámara el cámara de mi tío hoy que quería venir pero estaban los primos en la plazoleta y dije papa ¿qué hago? ¿me voy o qué hago? y digo yo que hasta ahí jugando hombre que hasta ahí jugando hostia me iba a poner dinero y no le he dado de mamá a la chiva voy a darle primero de mamá a la chiva ya he fregado los cacharros y todo venga vamos a darle de mamá a la chiva antes primero que era